No, mirando el resumen de Basilea-Manchester City. Uh, lo pasó Fox hace un ratito, lo mató. El City debe ser, ¿será junto con el Barcelona el mejor equipo del mundo hoy? Sí, está muy bien. Barcelona por hoy estaba un pasito más arriba, pero el City viene creciendo a pasos agigantados. ¿Qué es Guardiola? No lo tuviste, Lucas, pero sí lo tuvieron tus compañeros. Y en el City le sigue un poco más de tiempo, pero los transforma a los equipos, ¿eh? Sí, se ve que le saca el máximo juego a cada jugador. El ejemplo más claro es Nico Tamendi. Nico pasó a ser uno de los mejores defensores del mundo. Creo que eso es mucho mérito, obviamente, que de él, de superarse día a día, pero más allá de eso, de lo entrenado. Y el coloradito que lo vimos en el Mundial, ¿te acordás, Lucas? Sí, muy bien, yo lo conozco ya de Bélgica, en Bélgica ya pintaba. En el año 2012-2013, eran un campeonato hoy con el que hoy es el arquero también del Chelsea, que otra ganaron el campeonato yo solo. Ya pintaba de buen jugador. Decime, Lucas, el jugador, vos en este caso, que tenés muchas chances de ir al Mundial, ¿va tachando el día? ¿Tiene más o menos cuánto falta? ¿Ya hay ansiedad o todavía no? Sí, hay ansiedad, te vas preparando, vas a lo más importante que brinda el fútbol. Pero bueno, antes de eso hay que transitar otros caminos, que son los clubes, hacer lo mejor para seguir estando ahí donde queremos, que en la mira de entrenar a la selección, y después los amistosos que nos tocará jugar antes del Mundial. Un juego que en su momento me planteó Gustavo López, y por el estilo de juego que me gusta a mí, me preguntó cuál era mi 9 preferido. Y yo en ese momento nombré dos jugadores que estaban yendo en ese momento a la selección, que eran el Pipa Benedetto y Cardi, pero que tenía que decidir un 9 para un equipo, me gustaba mucho el estilo de Higuaín. Después, obviamente, que a Higua todo lo que se nos criticó de una manera dura, siempre queremos que se le pueda dar una oportunidad para demostrar la realidad, ¿no? Porque en el momento de crisis es difícil sacar lo mejor de uno, ¿no? Uno a veces trata de ver el máximo, pero la cabeza no va. El ejemplo que damos a veces cuando se ve una carrera a los 100 metros, fíjate que el que gana sigue corriendo y el otro lo ha tirado en el piso por el esfuerzo que hicieron. En el momento de dificultad a veces das, 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 y no llegas a lo que querés y a lo que querés y pensás que son diferentes cosas, la realidad es que pasa todo por la cabeza. Y creo que Gonzalo sufrió mucho la crítica destructiva, digamos. No la futbolística, la destructiva. La futbolística, estamos todos expuestos y la tenemos que asustar y creo que somos los primeros que miramos hacia adentro y lo hacemos. Pero cuando aparece la crítica destructiva, se sufre. ¿Somos candidatos? Hoy por hoy no. Hoy no. Hoy no. ¿Qué nos falta? Sí, mucho. Tenemos que seguir trabajando. Como dije recién, seguir poniendo a punto la ideología de Jorge. Ajustar detalles porque el Mundial no te da tiempo. Te manda a casa de vuelta. Qué bueno es hablar con vos, Lucas, porque primero decís lo que sentís y sos muy claro, sos muy claro. Bueno, te has transformado en un jugador fundamental en el seleccionado argentino. Creo que desde el Mundial para acá, desde el Mundial de Brasil hasta acá, ha sido uno de esos jugadores que más le ha dado al seleccionado argentino. Insisto, un seleccionado argentino que ha sido criticado con razón, sin razón, pero en ese seleccionado argentino fuiste siempre un pilar importante. ¿Cuánto dependemos de Messi? Mucho. El problema va a pasar en saber aprender a no depender de él, a no ser tan evidente en el juego, a saber utilizarlo, que no es fácil. Cuando tenés un jugador de esa magnitud, quiere darle todas las pelotas para que solucione la realidad. El problema es que tenemos que empezar a saber utilizarlo en los momentos justos, en las posiciones de campo donde realmente hace daño él y no de gastarlo, no de gastarlo, no ser un equipo previsible. Por eso te digo, hoy no somos candidatos por un montón de esas cosas. Y son cosas que no son fáciles de cambiar de un día para otro. Pero bueno, las tenemos que tratar de llevar a cabo lo más rápido posible, porque es una competencia en la cual demanda mucho, y desperdiciar a un jugador de esa categoría, la verdad que sería una lástima. ¿El día que dejemos de depender de Messi, tal vez somos más candidatos que ahora? No, vamos a seguir dependiendo de lo mismo, por más que aprendamos a jugar sin él y todo, vamos a, quieras o no, tenerlo dentro del campo, va a llevar a que dependamos de él, porque cambia el partido en un segundo. Pero bueno, como te digo, hay que ser más inteligente y no ser predisibles sobre todo, porque un equipo previsible es muy fácil de defender, digamos. Entonces nosotros tenemos que lograr eso. Si logramos eso, creo que más allá de ser dependientes de Messi, podemos ser una selección de mucho más peso. ¿Viste esa película de que Argentina no se clasificaba? No, no que no clasificaba, te pones a pensar de por qué sufrir tanto, porque era la realidad, hubo partidos que no merecimos, y hubo partidos que jugábamos mal y perdimos porque merecimos perder. Pero con el gol de Ecuador, dijiste, listo, al horno. No, como te digo, el primer pensamiento fue ese, ya está, hasta acá se tocó fondo. Bueno, acá no podemos ir, entonces saquemos lo que no tenemos adentro, pero saquémoslo para llegar a buen puerto que era el Mundial. Lucas, obviamente que no hay certeza para lo que te voy a preguntar, pero quiero apostar a lo más cercano posible, porque normalmente acá por lo menos está instalado, y en los jugadores también cuando lo hablás es, tengo que llegar de la mejor manera al Mundial. Y la verdad que se hace difícil entender, ¿y cómo llegas de la mejor manera al Mundial? Porque hay algunos que llegan por ahí con una lesión, otros con saturación de partidos, en cuanto a acumulación me refiero. ¿Cómo se hace para llegar bien al Mundial? Bueno, a ver, lo primordial obviamente es llegar sin lesiones, pues eso dependerá de los trabajos que se harán constantemente. El que tiene la suerte de jugar cada tres días es mejor, porque la competencia es la que te va dando ritmo, te va dando juego. Ustedes, si los resultados son buenos, te va dando una autoestima muy importante para llegar aún mejor mentalmente. Pero cuando hablamos de llegar de la mejor manera es llegar jugando, digamos, sin ninguna lesión en el medio que te corte ritmo de juego. Lucas, a ver, me aferro a lo que dijiste hace un ratito, esto de que desde tu punto de vista todavía no son candidatos, y quiero repreguntarte algo. Nosotros los periodistas, y vos con la espalda que ya tenés, 12 años en Europa, 32 años, ya sos un hombre que opina por sí solo y se nota en tus declaraciones, nosotros decimos en general, la gran mayoría de los periodistas, que la selección es una selección buena, pero que es superlativa cuando tiene a Messi, y que si no es una selección dentro de todo normal. ¿Vos cómo lo ves desde adentro? ¿Vos qué sentís? ¿Que esta selección hasta dónde puede llegar? Porque recién te preguntaba al Pollo muy bien, te decías, son candidatos, decías no. Pero con Messi, y con los nombres, y con la cantidad de jugadores que tienen en Europa, y la calidad que tienen, uno piensa que deberían, como mínima, estar en la final, otra vez. Y ojalá ganarla, obvio. Sí, creo que, como respondió recién, nos hemos acostumbrado a depender de Leo, a crearle una mochila gigante de peso a él, y a descargar todas nuestras responsabilidades sobre él, de la realidad. Si nosotros seguimos de esa manera, como dije, con Messi vamos a hacer una selección fuerte, y sin Messi una selección normal. Si nosotros aprendemos a utilizarlo a Messi, vamos a hacer una selección fuerte, sin Messi, y una selección candidata con Messi. Y eso, perdóname, Luso, porque va atado muy a la declaración de Dybala, lo que estás diciendo vos, me cuesta jugar, se me hace difícil jugar al lado de Messi. No tuvo la intención que después le dimos nosotros, pero está revelando algo. Eso que dependemos mucho de Messi, ¿es porque Messi es sobrenatural? No, no, ¿es porque Messi es sobrenatural? Exactamente. A tirar un ejemplo mío, en la posición de que me toca jugar a mí, a veces un jugador como Leonel, que venga a recibir a la altura mía, es un desperdicio, porque tiene que enfrentar casi a pasar a nueve jugadores para llegar, o que no es nada, para nada fuera de lo normal, para él. A ver, ¿estamos acostumbrados a verlo o qué haga esas cosas? ¿Pero por qué desperdiciar a que Leo haga 20 metros más atrás para recibir y no aprovecharlo 20 metros más adelante, donde realmente lastima? A eso me refiero yo, no estoy diciendo que jugar con Messi más difícil o menos difícil, más allá de que lo que vos me decís de Pablo, yo también lo entendí por el lado bueno, no por el lado malo de que se tomó. A eso voy, voy a que nosotros tenemos que saber utilizarlo a Leonel, no para que tenga que eludir a 10 jugadores para terminar la situación de gol, o crear una asistencia a un compañero, sino que nosotros también lo podamos asistir a él para que él convierta. ¿Sabés que te escucho, Lucas? A ver, esto es una buena opinión personal, mucho también de lo que se ha creado de un show, de salir a hacer un show para criticar a los jugadores de la selección. Obviamente que yo cuando voy a la selección no pongo en medio que voy por una amistad que tengo con un granísimo jugador o con el resto de los grandísimos jugadores que hay. Voy a la selección porque vamos a jugar en la selección argentina, porque hago lo mejor en mi club para estar en la selección argentina, porque es el lugar más privilegiado que puedo tener de un jugador de fútbol. Después las críticas futbolísticas van a estar siempre porque es lo que hacemos y a veces lo hacemos mal, y a veces nos toca hacerlo bien, es decir, que lo haces solamente bien, todos los partidos, no solo. Hoy. El resto nos toca hacerlo bien, a veces medianamente bien y a veces mal. Después, si cada vez que vamos a la selección, sí, pesa la crítica, no te voy a decir que no. Pesa porque tenés tu amigo que te lo dice, tenés tu mamá que te lo dice, tenés tu hermano, y por más que te quieras un poco alejar de todo eso, te terminas llegando. Usted pesa, duele, porque sabés lo que haces, sabés el esfuerzo. Sabés que a veces dejas de lado un montón de cosas para estar donde realmente te haces feliz y buscas eso, duele. Pero la realidad es que hoy el objetivo, lo logramos, era estar en el Mundial, ahora trabajamos para estar en esa lista definitiva, trabajaremos para que la selección, o que Jorge le dé la mejor forma a esta ideología que tiene él para llegar de la mejor manera, y después iremos a soñar, porque es la realidad, vamos a soñar, nos vamos a encontrar con 31 selecciones fuertes, porque por algo están ahí, porque no vamos a desmerecer ni a Irlandia, ni a Nigeria, ni a Croacia, porque, como se ha dicho también, no, es un grupo fácil. No, no es un grupo fácil. Vamos a jugar con un equipo que juega muy bien en el fútbol como Croacia, un equipo que es revelación en Europa como en Irlandia, y un equipo que acaba de ganar la Copa África como en Nigeria. Si eso es fácil, entonces ya no sabemos nada de fútbol, no podemos opinar de fútbol. Así que esto es parte del fútbol, todo lo que es una crítica constructiva. La crítica constructiva es un show que se creó, y que desgraciadamente la gente consume eso, y a veces se la agarra con el jugador por eso. Pero si la gente realmente opina de fútbol, como el programa de ustedes, sabe que es todo un show, y que lo que nosotros hacemos es lo mejor. Obviamente, como te digo, a veces las cosas salen, no salen, pero siempre vamos con la mejor posición para que todo sea de la mejor manera. Lucas, gracias.